Bueno, soy Juanca, te mando un saludito grande, sí, a meterle huevo, hay que recuperarse hermano, sí, no hay que dejar de luchar, aunque a veces las cosas parezcan difíciles, nunca hay que dejar de luchar papá por el bienestar de uno, así que, metíle para adelante que los piratas no nos entregamos nunca, te mando un fuerte abrazo, y dale, dale, fuerza papá, chau chau. Serpenteando Bueno, no nos vamos a meter en detalle, porque sabemos de la lucha silenciosa de Patas, y llegó el saludo de Olave, ¿no? Sabías que era Olave, Olave quería ser parte de esto, porque sabemos que Patas es muy fanático de Olave, siempre con Olave, de Olave, no de Belgrano, el arquero de Belgrano, Olave, sí, obvio, piratísima, piratísima. No sabes cómo seguir, pirata, fútbol. ¿Fuiste a la cancha alguna vez, Patas? Por supuesto, todo mi infancia independiente, y trabajé en la cancha de Racing también. Ah, te subestimé, ¿cómo trabajaste? ¿Qué hacías? Hacía las visuales del estadio, de la cancha, cuando había partido local, iba ahí, y tiraba, cuando había un gol, papelitos, gols. Ah, te iba a decir, las visuales de Racing no tienen pantalla, ¿no? Sí, tienen la platea, el estadio. Ah, ¿está buena la pantalla o es medio pedora? Decía la verdad. No, es bastante grande, no, no, está buena. Ah, está bien, está bien, mirá. Menos cuando llovía. Y había alguien que te decía, papelitos, Patas. No, no, yo lo sabía, tenía la formación ahí, chequeaba. Mirá, ¿en qué Racing agarraste? Y agarré el Racing, y cuando salió campeón, también. Ah, trae suerte, mira, trae suerte, porque Racing salió campeón, ahora nos operan nosotros y somos campeones. Nosotros estamos a esto, a esto de ser campeones, en la última rexa, ¿eh? Pero bueno, ya podemos decir, casi camp. Sí, pero calmate, ahí está, ahí está, vamos a tranca. Bueno. Quedan siete finales. Bueno, ahora... Ah, qué cantidad de data. Bien, hoy viene, ¿eh? Sí. Estaba luchando con el Doña Rosa, rascando información hasta que, viste, después se abrió. Cuando aparece al final. Y fuimos por una... Siempre se abre la puertita, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que siempre se abre cuando pensás que no se va a abrir, trac. Yo más o menos, porque tengo... ¿Qué? Sí, después de... No, es... Tengo un granito acá, medio adolescente, que digo, ¿qué haces vos acá? No perteneces a este cuerpo, andate, no jodas. Claro, claro. Y no me lo puedo sacar, y tengo aquí hinchado como un... Pero está bueno, igual, tener ese guiño, como diciendo, todavía sos un pibe, te dice el grano. No, está bien, es que yo me levanto, me levanto, lo toco, digo, ah, un grano, que bueno, voy corriendo a verme al espejo, y veo en el espejo mi cara de 45 años y digo, no, 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 no marida bien el grano con esa cara. No, no es un lindo maridaje, bueno, está bien. Sí, te iba a decir que se me abrió todo después de recibir a escroto rabioso, estuve con escroto rabioso recién, y le di la mochila. ¿En persona? Sí, sí. Pará, pará, pará. Sí. ¿En persona? El creador de... Es Daniel Gómez, Rinaldi. Sí. Sí. ¿Y le pediste que haga otro? No, él me dice, tengo ganas de hacer más cosas, bueno, una linda charla, así que escroto ya tiene su mochila de Aussie Sports, mañana entregaremos un nuevo premio, y ahora tenemos un pañito, ¿qué es eso? Un pañito, este dibujito seguro que no lo viste, pero sí juntabas las figuritas, que las figuritas eran basuritas, Garbage Pail Kids. Llegó a dibujo. Chicos del... Llegó a película. Héctor Pedero. Héctor Pedero. Uy, 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 no me acordaba ninguno. Rance Finge. A mil carcajadas. Uy, la puta que lo pagué. Uno y uno, uno y uno. Ah, no, no, pero yo no me acuerdo más, pará. Ah. Uy. Y decí cualquier cosa. ¿Tenés otro? Jorge Estor. ¿Jorge Estor? Me da mentir. Jorge Estormentoso. Jorge Est... Marísimo, no, agarra... Sí. Catalina Arigona. ¿Eh? Catalina Arigona. Arigona, ahí está, es verdad. Ah, ahí está. Sí. Bueno, continúa. Bueno, estos. A ver. Fueron muchas... Estos son... Esta es la vaca. No, 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 pará. No, no, pará. Que estoy hablando de otra cosa. Anda a esperar a ras, Simbo. Para arriba de la cortina. Qué desastre. ¿Qué te crees que soy, Colombati, yo? No me trates como Walter Fernández, por favor. Bueno. No, no, perdón, tenemos que escuchar la música. La música es mega dead porque son... Partencen a un género que se llama trash, que es basura. Ah. Así que vamos a hablar de basura. Y arrancamos ahora sí con Regasoni, que hacía arte con basura. Acá, en este caso, una vaca. Esta es la vaca. Ahora, justo cuando los ingleses le mandaron la vaca loca... ¿Te copa Regasoni como artista o no te copa? Muchísimo. Me recopa. Sobre todo... ¿Te copa el concepto o el resultado también? Todo. El concepto. Y que haga... Todo. Y que haga, sí, sí, que realmente recicle basura... Bueno, desechos, ¿no? Me gustan también... Quizás me gusta toda esa historia. Las casas también hechas con botellas, ¿viste? Claro. El reciclaje. El reciclaje, sí. Soy fan del reciclaje. Lo que pasa es que... Sí, está muy bien el reciclaje. Yo creo que Regasoni por esta vaca te rompía el orto en mil pedazos. Mirá, qué bien que lo dijiste, ¿no? Muy técnicamente. Sí, sí, sí. Pero se entiende a dónde voy. ¿Murió Regasoni? Murió hace poquito, sí. Ah. Y después era cocinero también. Te dais esas tortas con un culo. ¿Te acordás de eso? No. No, no. ¿Y eso no trajiste? Era más interesante la torta. No, porque no es basura. No es basura una mujer que ponga el culo sobre una torta. Ah, no, sobre una pizza y él hiciera pizza ahí. Pero tenés que buscar la excusa. Y Regasoni que hace basura también hizo esto. Y listo, ahí sos campeón. Bueno, igual estabas. Bueno, no. Te llevo a Rusia. Justiciera motorizada. Ahora. Ah, esta es la que te... Esta va siempre, sí. Te busca, que tires algo. Sí. Ahí tiene un papelito. Y va para el otro lado. Ya encima así. Sí. Y te tira la basura todo por la ventanilla. En este caso te tira esto. ¿Sabes qué? A mí me produce muy... Me resulta violento... Sí. El hecho de ver a alguien tirando algo. Pero no es la manera esta de volverla. Porque el que recibe esto no va a decir... Ah, bueno, ahora aprendí. Así que más violencia con violencia no va. No va. Lo que pasa... Yo prefiero desearle la muerte internamente a esa persona y que desaparezca el mundo, ¿no? Pero no así. Con malos pensamientos, pero no con esto. Claro, esta chica lo que pasa es que ya se ha convertido en un personaje en sí misma y a lo mejor se enamora de este pseudo superhéroe. Claro, claro, claro. Pero igual me divierte, no sé. Sí. Algo está bien. Sí. Algo está bien y algo está mal ahí. Sí, sí. Y acá está todo bien. A ver. En este TikTok está todo absolutamente bien. Ella es Anita María Muñoz. Tiene 25 años de la gran comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar. ¿De qué país es? Esto es México. Ah. Wow, la gasta mal. Igual si vos pones, baile, tacho de basura. Mira, hay mucho, en todos lados hay recolectorio de basura bailando. Parece que había un camión que ponía música. Hay mucho de eso. Al recolectorio de basura le copa bailar. Bueno, es alguien muy físico, evidentemente. Claro. Eso necesita. Claro, 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 claro. ¿Sabes que por mi casa pasaba hace un tiempito un recolectorio de basura que iba atrás, que tenía dreadlocks? Se me hace como que es el peor peinado para alguien que esté atrás de un tacho de basura. Y sí, te chupa todo, ¿no? Eso. Porque encima no es que no te lo podés lavar el pelo. Y no lo podías frenar y decir, discúlpame, me da la sensación de que tu trabajo no va con ese corte. Yo me asomaba a la cual y empezaba, hey, hey, dreadlock, dreadlock. Y ya se iba el camión, pero bueno. Sí, sí, sí. Ah, esto es en Zagreb. En Zagreb tienen estos tachos de basura y esto les pasa todos los años. ¿Viste como la carrera de mozos? Claro. Acá estás en la carrera de tachos de basura. Me copa el tacho de basura con bicicleta. Me parece que es más útil a lo mejor que el tacho de basura que está quieto. No entiendo el concepto de un tacho de basura móvil. Es como el barrendero. Pero en este caso vas, tiki, 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 ves algo, lo subís. Ah, y vas recogiendo. Y vas recogiendo. Pero para eso dejá uno en cada esquina y listo. Bueno, pero ponés menos en cada esquina. ¿Viste que hay tres por cuadra? Claro. Yo quiero uno por cuadra y mucha patrulla. Mucha patrulla con tacho. Todo el tiempo. Claro, claro. Todo el tiempo. Lléname de eso. Claro, y de hecho que casi atajen en el aire lo que uno va a tirar en la calle. Así uno no pierde esa costumbre, ¿no? Claro, directamente medio que mirás y cuando viene la septic, eso es lo que tendría que pasar. Claro, claro. ¿Qué pasa, Larreta? Decí eso, te iba a decir, envíale un mail a Larreta. Ahí está, escúchame, Larreta. Bueno, poneme esto. A ver. Esta cargarita. Este es un gran problema en los países en Inglaterra y en otros de Europa que tienen el tacho de basura muy chiquitito y no es tan pesado y le empiezan a volar. Cuando hay viento vuelan y se van a la mierda y cuando hay inundaciones se van a la mierda. Esto es un problema en Europa, decís que o es un video que agarraste. Ya lo tiro como es un gran problema de Europa. Debe haber pasado este video nada más. ¿Vos creés que los europeos o países avanzados no van a resolver esto? Suena fácil de resolver. No hay mucha inundación y no hay mucho viento. Porque yo encontré tres o cuatro videos de Inglaterra y no me acuerdo si de algún lado que se te vuelan. El Argento no se vuela. Yo no digo que Boris Johnson está diciendo, ¿qué hacemos con los tachitos? ¿Cómo lo resolvemos? Están trayendo genios de afuera. Sí. Bueno, en esto superamos a Inglaterra, entonces. En esto lo superamos con nuestro tachito. Tomá, tomá. Ahí está. Este perrito, este perrito. Está dando el tacho de basura y generando este ritmo. Ah, es un tacho de basura altísimo, por lo que veo. Espectacular, porque está ahí en el tempo, ¿no? Está igual. Bueno, lo que pasa es que el cantante se adapta a la cola, me parece. Sí, sí, sí. Uy, qué perrito. Bueno, ahora te dejo mi lugar porque viene el desvirre, Hitor. Dale, adelante. Uy, ayer nos olvidamos del BDB. Nos olvidamos ayer, Hitor. Me olvidé de pasar. Pero ese ya se fue. No, perdón a toda la gente que participa activamente para desvirgar videos. Y hagamos a lo mejor refreshes acá primero también para ver, porque el otro día tampoco lo hicimos. Eso fue lo que pasó. Este. Sacando la basura de amigos parte 2. Esto debe ser un restaurante. Mirá. Ahí está. Hay que entrar con todo acá. Suena entretenido. Buen video, ¿eh? Buen video. Sí, algo hay acá. Esto me parece que no reciclan mucho por la cantidad de bolsas que tienen. Debe haber hasta un empleado ahí dentro de la bolsa que falleció. Esto es todo lo mismo. Y dice, bueno, sacalo a la basura. Hay plato, hay lo que sea. Claro, claro. ¿Cuánto tiene una view? Nada más. ¿Y desde cuándo está subido? Subido. ¿Cuándo lo subidieron tú? La view la subido el 24 de enero del 2018. Pero cómo puede ser. ¿Cuánto cuenta la tristeza de esta persona, de Enrique Romero, todos los mañanas que no le entra nadie? Señor Cupul, usted va a ser desvirgado violentamente. Sí. Digamos este video. Ya tira ahí el primer like. Uy, mirá lo que hizo Patas. El hombre que estuvo en Racing Club ahí tirando papelitos en una pantalla y le pagaban por eso. Va a comentar. Y dice, formación. No. ¿Qué? Él es de Independiente, claro. Formación de Independiente. ¿Dos puntos vas a morir? No, todo. ¿1998? Dos puntos. Uy, mirá. ¿Viste que uno? Ah. Ah, y la deja final abierto. Ah, la deja. Bueno, ahora decilo. Ahora decila al aire. ¿Es el equipo que te acordás del 98? Ah, y la tira. ¡Bájanos! Abro hilo. ¡Uh! Está encendidísimo, ¿eh? Es una bestia. ¿Qué está haciendo este loco? No sé. La deja ahí. ¿Hasta dónde nos vamos a tener con esto? Ahí está. Llegando a desvirgar, dice, hace tres segundos. ¿Primera? Primera no. Tira a Gaby. No, ahí Gaby Pela. Dice María. Muchas chicas en esta historia, ¿eh? No es fake. Pata, Federico dice, qué de basura. Mili, sacá la basura de patas. Así como sacaron la basura. Desvirgado, basura de oro de Lili, Enrique Tequereno, llegó la banda de Truquini, basurini, terrible BBB. Dale, dale, entré. Ahí va Lili, formación independiente. Ah, vos llegaste tarde, ¿eh? Y bueno, porque él está haciendo otras cosas. Sí, sí. Pata, sos el sol que ilumina mi día. Ese perrito es fake. ¿Sabías que el recolector de basura es fake? No, no es fake. Desvirgado, dice Ana. Ves, muchas chicas están en esta historia. Están llegando muchas chicas. Romina dice, anda a buscarla al ángulo. ¿Cómo están las minitas? Mirá la viva. Te gané, pata, dice. Anabela. Dice, hola, Mili, Héctor. Salí acá, Héctor. Están las chicas ahora. Las chicas, sale hija. Sí, Pablo, ¿qué haces? Pablo, uy, bueno, se llenó de hombres. Como siempre. Sí, sí, sí. ¿Cuántas views? Como siempre. ¿Cuántas views? Porque la gente comenta, pero... Primero, uy, Enrique. Hay más gente comentando que mirando, ¿viste? Sí, es verdad. Igual, porque... Nueve palomus Uriaga. Ah, empieza Mondragón, dice Canjiano. Empiezan a Gatoli. ¿Quién es Gatoli? No sé, bueno, a él. A ver. Lateral derecho. Gatoli. Nos contesta a nosotros. ¿Cómo sabe de esa época, patas? Bueno, ¿y por qué Enrique se tiene que tomar la formación del 98? El señor Kupum. ¿Qué hizo, Enrique? No, pero igual tiene visualizaciones, le va a gustar. Sí, le va a gustar. ¿Qué es eso? Le va a gustar. No sé. Alfajor es ganido a Max, Milly. ¿Qué va a gustar? No. Tenés poca transmisión. Eso es uno de los programas de AM que escuchás vos. No escuches AM. ¿Y por qué? ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué pasó? Me acaban de mandar este video. Es el original del sonido del perro que mandó Milly. No, no. No, no. ¿Cómo sabés que el original es ese y no el otro? ¿Por qué automáticamente soy culpable siempre a tus ojos? Al, pará. Ponelo. Tenés el otro, ya se fue el otro. El otro video. Estoy medio para defenderlo a Milly en esta, ¿eh? Uy. Ah, no. No, claro. Sí, no, no. No puede sonar así. No, de hecho, fijate que no coincide. Vos sabés del percusión. No coinciden los golpes de la cola contra el... Sí, se comió un fake. Alto fake. Ahora él opina de esto porque toca la batería. ¿Qué sabe? Pero alguien había dicho que era... No es el primer... Están emprestando las redes con el tema de que... No es fake, Milly. Están llegando mucho WhatsApp. No estás en la red de pescar, Milly, con él. Sí. Escuchame, te comiste un fake. Claro, si no coincide. Ahí va. Ahí va. Toma. Un fake por día, casi, ¿eh? Hagamos un contador de fakes por mes, dale. Bueno, esto ya lo habíamos pasado, pero bueno, es para enganchar al fútbol. Tacho basura, no podían oponerlo porque hay muchos similares, pero este es el mejor. Ah, este es el de Pagali. Este es increíble. Vamos, vamos, vamos. Increíble. Vamos, Nacio, vamos, Nacio. No, Esteban, no. ¡Guau! Acierta muy bien, ¿eh? Acierta bien y la mata con la cabeza, pero la deja morir ahí para que entre y di. Cuando Pagali estaba súper activo, ¿no? Como ahora. Sí, hoy llega a ver esto ahora y se tira por el balcón. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora sí, gola mater. Qué feo, vos, te tienen un arco y te toquetean. Ah, y te boludean casi. No, 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 pero buscan, pero no podés salir vos. Uy, cuánta tierra. Es arena eso. No, es tierra. Eso es tierra. Qué fea esa cancha. Es horrible, muy difícil jugar ahí. Se está, cierre en ese botrero. Sí que imagino, gente. No, te obligas a jugar de una manera distinta. ¿Ves los de negro? Los de negro están ahí. Ah, claro. Es como cuando jugamos nosotros en nuestro equipo, en Mirlos, en un arco. Mirá. Ahí va. Dale que ahí va. Dale que ahí va. Ah, Wessops ahí. De la pache. Sí. Me parece que debería ser invalidado. Sobre todo ya cuando jugás con ese tipo de cancha. Está upside. Está upside. ¿Estás seguro que está upside? Ponelo de nuevo. Un fake. No es gol. No, no es fake. No, no, digo que... Nada, ya sé, ya sé. Pero pará, no. No. Totalmente adelante. Ah, sí. Sí, está al lado de ese pescador. Bajá de acá, vos. Vos. No te metas con el apache. Bueno, hoy, ¿cuántos? 14, estoy viendo. Uy, porque hoy te voy a decir, hoy está difícil. No, hice una siesta de 20 minutos reparadorísima. Así que dale. Bueno, dale, dale. Entonces, 14. A ver. Perfecto. Dale. ¿Quién es este? Ya, ¿quién es este? Este es Machín. Ah, Machín. Ah, dale. Por favor, no arranqué. Ah, sí. ¿Y este? ¿Y este? Clappenback. ¡Ay, sí! Esto es récord. Récord. San Esteban, Coco. Coco San Esteban. Dale, dale. Remontá como loco. Remontá como loca. ¿Y esta? Es que pare esto. ¿Sabés que va a ser perfecto este? Paraguayo. Paraguayo, él, ¿eh? Juego de seis. Dale. Paraguayo. Juego de seis. No, Coco, lo paso. Ay, Rogelio Delgado. Delgado. Ay. ¿Este quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Mírenle la cara. Mírenle la cara. Diokovic. ¿Quién es? Diokovic. Ah, Diokovic. Sí, sí, sí. Claro, Diokovic. ¿Comichiste? Este es tu época. Este lo tenés. En el argentino también. Arquero, mucho equipo. Campestrini. No es Campestrini. No, no, no. Con Camp, ¿no? Con... Pontiroli. ¡Ay, Pontiroli! ¿Y este quién es? Vigliano. Se comió un piedrazo de la pelada. ¡Ah, qué piedrazo! Dale, dale, dale. Vistacio, dale. Dale. Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí enganchaste. Ahora sí enganchaste. ¿Esta? ¿Qué es? ¿Tenista? Sí, tenista. Retirada. No sé, paso. No. Ah, es Mónica Celes. Machirulo. Ah, Celes. No. ¿Y este? ¿Quién es? Este es el paraguayo. Sí, está con la camiseta de San Lorenzo ahí. Sáder. ¡Cardoso! 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 Se cayó. Se desmoronó. Se desmoronó. ¿Qué es eso? ¿Quién es esta ex-refery? No se ven. Ex-refery. La primera refery mujer. La primera refery mujer. ¿Qué? No, rajá de acá. Ay, rajá vos de acá. Falción y gareca. Ahí está, dale, sí. Y ya estoy afuera. No, dale, sí, sí. Ya estoy afuera, pero dale. Este es Pompillo. Pompillo, sí. A ver cómo terminamos. Y este es Lavallén. ¿Este quién es? Sí. Ahí está. Está bien, re de más, pero no pongas a la primer árbitro, no la conoce nadie, no tuvo de cosas... No, no, no. ¿Quién la conoce o llamaba? Frencia Romero. Ah, no, no es nadie, no. Está bien, está bien, está bien. Uno. Es, es una gran persona, pero no es... ¿Una estuvo mal? Una, sí. ¿De 15? Sí, sí, está bien. Listo, ya está, me la comí, me la comí. Y machirulo que sos, con Celes vos, ¿eh? Bueno, continúa entonces. Entonces, destrabate y seguí, por favor. Ay, está, me estrabé justo. Sí, bueno, bueno. Ay, bueno, dale, poneme la apertura. Te mostré a Andiocobi de Purrete, él laburó desde Purrete, ¿eh? Una biopic que hacía falta. Uy, ¿qué? ¿Lo tenés ahí? No, lo retenés. Ay, no lo tenés con esa carita. ¿Por qué estás...? Ah, Alberto Fernández de Rosa, ¿qué hace de aventurero? Nunca. ¿Y por qué él...? No, sí, él hizo cosas aventureras y ahora lo vas a ver aventureando un toque. Bueno, Fernández de Rosa, qué linda, ¿vio? Sí. Qué historia. Difícil. Esto es difícil porque hay tanto de él que digo, ¿qué agarro? Bueno, primero tiene un lindo Instagram donde muestra fotos de Purrete, así que mirá lo de Purrete chiquitito. Dale. Ah, el de anteojos, obviamente. Sí, sí, sí. Y ya laburando en medios, ¿eh? Ahí estaba haciendo, creo que era un radioteatro. Mirá. Tipo, siempre tuvo esta fama. Esto va a ser el personaje que lo acompaña, el aplomado, ¿viste? Claro, claro. Con esos anteojos, él jugaba muy bien con los anteojos. Primero por la elección del Marco y demás, y después por el jugueteo que lo vimos hacer en Mesa de Noticias. Imagino, tenés eso. Después por ese jugueteo clave en su carrera, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, la familia Falcón, para mostrarte algo de su primera etapa, y después arrancamos con hits, puro hit. ¿De qué hacía, Karen? Estas son las primeras cosas que hace. Era una familia, él era el hijo menor. Claro, pasa, esto es tallaba, ¿no? Esto es tallaba, esto es tallaba de verdad. Y ahí lo tenés, él, anteojos. Ahí está, resiste el paso del tiempo, familia Falcón, o lo mirás y decís, ¿cómo puede ser que esto nos divertía a la gente? Nosotros no estábamos. No, esto es para maratonear. Si estuvieron todos, te los maratoneo, ¿sabés cuándo? Está bien, está bien. Y ahora ya vamos a arrancar con los hits, porque en el 83 mete a este hit, que es enorme. A ver. Ah, claro. Es Rosales. Rosales en Mesa de Noticias. Tenía una cara muy caricaturesca, ¿no? Sí, tenía caricaturesca y su personaje era el chupamedias, medio que lo pasaban por arriba. Ah, ok. Ahora te voy a mostrar, bueno, hay un poquito acá, es un clip que lo están viendo todos en lo de Susana, pero ahora viene una cosa importante de él, que la mejor imagen que hay es esta, así que bancalo. Ah, tenés al anteojito, al juego de anteojos. Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eso, 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 chicos. ¿Ves eso, Marote? Eso era, chicos. Bueno, vos lo viste, Marote, en vivo. Me escuchás, Marote. Eso te partía la bocha. O sea, no entendías nada, hasta comprender que tocaba atrás, lo tardabas un tiempo y después uno lo trataba de hacer en casa y no era lo mismo, ¿no? No, no, era imposible esa velocidad. Creo que tenía que ver con el marco, pero ahora que pienso, ¿qué significa ver un remate para qué? Ahora que lo... Es... Estoy re complicado, o me quiero matar. ¿En qué momento él hacía eso? ¿Entendés lo que digo? No me acuerdo. ¿Pero entendés lo que...? Sí, ya sé, ya sé. Sí, a santo de qué hacía ese jugueteo. Claro. Estoy en pelota. Claro, claro. Por favor, si alguien sabe qué pasa. Para mí era multimensaje. ¿Entendés? Sí, para todo. Sí, 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 sí. Ahí está. Bueno, escuchémoslo cantar también, obviamente. Ah, director. El domingo me lleva siempre al gol. Así me ahorro para ti y él me da. De francoloche buena y navidad. Ah, ¿ves? Él es un boludo. Claro. Bueno, esto fue un súper éxito y a partir de acá, él que era un actor de comedia, pero no comedia tan disparatada, me parece. Ah, no, primero pasa esto. Dale. Pasa esto primero. ¿Qué película es esta? Tiene... Arranca con esta serie de brigada explosiva. Ah, está muy bien. Y acá sí se empieza a volver más físico y tiene una saga bastante larga de estas series. Pero ya te salteaste el tema de todos querían un pedazo de él, porque ya en Mesa Noticias queríamos un pedazo de él. Para mí acá... Bueno, sí. Para mí acá todos quieren un pedazo de él, pero bueno, a partir de Mesa Noticias puede ser. Sí, 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 sí. Lo que me pasa con la carrera de él es que creo que... No lo saqué. Si estamos hablando, déjalo ahí de fondo. No es que viene ese chiste de los huevos. Cagaste ese chiste de los huevos. Sí, bueno, no pasa nada. Podemos vivir sin eso. No pasa nada. No, no, no. Todo chiste muy... Muy físico. Muy físico. Claro, claro. Sí. Y te iba a decir, lo que me da la sensación es que desde que empezó en medios todos quieren un pedazo de él. En ningún momento nadie quiso dejar de querer un pedazo de él. Ah, ok. Sí. Poneme el siguiente, porque a su vez mientras hacía este tipo de cosas... Sí. Esta administración. Nosotros lo que fundamentalmente queremos es... Empieza a trabajar como director del Teatro San Martín. O sea que vemos una persona de dos aspectos totalmente distintos. Ahí sí está re viejo. En nada. No, él tiene el síndrome, me parece, dinatale. Ah, canoso muy joven. Canoso muy joven. Lo cual es bueno. Si vos te quedás canoso joven, probablemente no seas pelado. Sí, es pelo firme. El canoso joven siempre es pelo firme, sí. Es pelo firme. Ahí ya estaba así. Pero bueno, estaba haciendo las dos cosas. También hace todos los de pañeros. Pero ya las vimos. Y ahí al final de esta nota seria nos hacía la de anteojos. Tiki, tiki, tiki. Y ahora me retiro con esta. Tiki, 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 tiki. Ahora te mete otro súper éxito. Otro hit. Mirá. Chiquititas no. Mételo un hit. Mirá, mételo un hit. Ahí está dando un beso. ¿Esta era José? ¿José era? ¿Qué serie es esta o qué novela? Grande Pa. Ah, Grande Pa. Él era Tío Teo. Un grande pa. Tío. Ustedes están viendo Tío Teo. Tío Teo, sí. Que no era un relleno. Era Tío Teo. Aparecía en todos los capítulos, me parece. Aparentemente aparecían todos. Y acá están justo viendo cuando le dan un beso a José, me parece que era ella. Ah, claro. Él es el hermano de Puig. Ay, me parece que no, me parece que era el cuñado. Claro. Así que es la despedida, le debe estar mandando saludos a toda la familia. Y esto, bueno, era el programa que más me dio la televisión argentina, así que estaba arriba mal. Sí, récord total. Vamos a verlo un toque en bañeros. Ah, la guita que debe tener este señor. Ya vamos a hablar de la guita que tiene. Ah, sí. Calmate. Viste que en Wikipedia, cuando gulias un tenista, te dice la plata que ganó en su carrera, pero te lo dice abiertamente. Para mí, con los actores y famosos, debería decir, Fernández de Rosa, 6 millones 200 mil dólares o lo que tenga, ¿no? Yo necesito saber cuánto cobrabas en cada programa. Eso es lo que quiero saber. Sí, 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 sí. Bueno. Dame todo, pero bueno, estamos hablando justo de guita y de éxito. Acá mete otro guita, si tranca, te mete uno más. A ver. Y acá es cuando empieza a hacer plata grande, aparentemente. Chiquititas. Ah. Ah, ¿qué hace el gallego, claro? El chef Saverio, y parece que con el teatro ardí, hicieron como mil funciones, y ahí le fue bien. Bien. Está bien. Y en este programa, que creo que se llama el show del dinero, cuenta esto. A ver. El show del dinero, no, la verdad no tengo que pagar. El show de la fortuna. Sí, cualquier porcentaje era bueno, pero además tenía un porcentaje bastante bueno. Así que por eso es que en esa época se me acumuló, ahí es donde me pude comprar, bueno, una segunda casa. Mirá. Es, con Chiquititas, justo lo que habías preguntado vos. Sí. Me llama la atención, ¿qué estás así tan enchufado? Y no sé. Al cosmos. No sé, pero sirve muchísimo para preguntarme cosas de Fernández de Rosa. Sirve para esto, ¿no? Loco sueltos en el show también hace. A ver. Sí, no fue un éxito, pero bueno, tampoco le fue mal, pero es una... Sí, es el de Pedro Alfonso. No. No sé si está Alfonso acá, pero bueno, es esa. Sí, están los... Está Marley, están Pacho. Los animales hablan. Ah, está bien. Y él hacía del cuidador bueno. Como siempre, él siempre hace de bueno, ¿eh? ¿Y qué comió en Sábado Uzi? No lo invitaron nunca a Sábado Uzi. ¿Puedes creer? Pasa para adelante, Topatás. ¿Pero vos podés asegurar eso? Sí, sí, porque te aparece muy claramente en el buscador. Pero ya la máquina del tiempo para ir a hablar con Rocino, el productor del programa, y decirle, o a Repeto Mismo, che, invitada de Rosa, eso boludo. Escuchame, ¿cómo puede ser que no? Premio Remo, ponele, cuando sigue el Premio Remo. Y no se lo viste a Fernanda de Rosa. Claro, vos. Hubiese comido pastel de papas. Uy, boludo, ¿sabés que sí? Sí, sí. Me volaste la gocha con eso. Ahora, 2017, ya nos acercamos al final. Dale. Hace teatro también, obviamente que hace teatro. La Momia. La Momia. Un paquete para el señor Trella. Ay, que tenés ganas de ir a ver esto, ¿no? No sé qué es esto, eh. Te soy sincero. No sé si es un musical, una comedia. Comedia, imagino. Sí. Bueno. Sí, es una comedia seguramente. Sí, ahí está. Bueno, ¿cómo está hoy en día? Con esa barba que vimos. Ah, a ver. El look. ¡Uh! Ah, está en el mejor momento. Está papapitufísimo, pero se papapitufea todo. ¿Sabés que cuando lo vi sin barba y el pelo, digo, uh, está el toque de ser papapitufo? Y ahora dio ese paso, ¿eh? Doy galán, dice, qué genio. Da galán y sabio. Sí, entendió todo, ¿eh? Y sigue, bueno, hay que ver si le sale la de los anteojos con la barba. Está bien, pero está pitufiando. No debería interferir, ¿no? El jueguito de anteojos con la barba. No sé. No, porque a lo mejor tiene que tener la patilla muy bajita para que pueda correr. Para que le corra bien esa historia, ¿no? Y bueno, te dejas la barba y acá en la patilla medio bien finitito para que corra. ¿Sabés qué? Me resulta una incógnita cuántos seguidores puede llegar a tener. ¿Cuántos seguidores puede tener? Puede ser 1.200 o 3.000 o 140.000. No hay término medio para mí, para papapitufo. A ver, yo digo 5.000, no me acuerdo. ¿Ves? 3.647. Tiene pocos posteos, pero buenos. Pero bueno, como dice. Porque, a ver, subí, subí que me interesa la bio. Se arranca diciendo a qué colegio fue. ¿A quién carajo le interesa? Sí, ¿por qué mostrás eso? ¿Por qué no decís tío Teo? Claro, posgrados, gestión cultural. Sí, hice lo de los anteojitos. ¿Qué cultural? ¿Qué cultural? Administración, proyecto. Él está con la boludez de la cultura mucho también. Ah, porque no te vamos a recordar como algo cultural. A pesar de que seguramente lo hiciste, vos. Qué broma. Tu gran labor cultural no te la voy a recordar. Voy a recordar esto. A ver, ¿por qué decís que son pocos y buenos posteos? Ah, está ahí nomás. Porque tiene lindas fotos. Ah, ahí está. Tiene esa, tiene una antigua. ¿Y a ese video? Tiene eso. Ah, jueguito de ojos. Mirá. Tiene ese jueguito de ojos. Sí, sí. Es una buena cuenta. Para mí está estudiado, que dice, esta es la cantidad justa de posteos. Después más es exceso. Pero si está estudiado, debería tener más seguidores, ¿no? Pero no tiene éxito ese estudio. Está por explotar. Ahora va a explotar. Bueno, él es una persona que nunca en su vida cayó. Evidentemente siempre desde que arrancó estuvo muy bien. Esta es al revés. Esta va a sol. Eso, eso. Metete ahí. Metete ahí, está buena la idea. Dale. No, 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 no. Excelente, excelente porque le cae todo encima. Bueno, estoy relatando lo que veo. Pero no cae nada muy violento, la risa. ¿Es el looper perfecto, tal vez? Iba a decir, el looper perfecto, dijimos lo mismo. Sí, la respuesta es no. Bueno. La respuesta es no, no, no. No, no, no. La verdad que no. A ver, a ver ustedes. Buen avión, Piqué. Ah, bueno, pero lo hizo él. Ay, dos pelados. Trotecini. Perdón, qué lindo. ¿Estará virando el lenguaje a hablar en inni? Que todo sea inni. ¿Será la evolución? Bueno, nosotros hablamos del pitufo. ¿Eh? Antes hablamos del pitufo. ¿Viste? Los pitufos hablan como vamos a la pitufimesa. Sí, 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 sí. Esto es hablar con inni. Vamos todos con inni. Bueno, quizás, ¿no? A ver. Próximamente en cines. ¡Uno! Bueno, hoy para adivinarte traje... ...Cintiario. No sé dónde va. Tritán. ¿Ya lo sabes? Veo a Badejo. Un abadejo. ¿Y sabes con quién lo acompañó? ¿Lo sabes? Abadejo al limón y vieiras con queso gratinado acompañado con puré de papas. Tritán. ¿Qué pidió Tritán, el amigo? Te digo. Eh, Nico, ¿cómo estás? Abadejo al limón y vieiras con queso gratinado acompañado con puré de papas. Es una película de Shyamalan. No, pibe Mercedes, te zarpaste con esta. Gracias, muchas gracias, sí. Es una película de un chabón que se empieza a dar cuenta que tiene poderes mentales. Pero solo se centra en eso, ¿no? En Sábado Bus, en platos de Sábado Bus y no sale de ahí. Y cosas para atrás, en anticipar lo que pasó atrás. Gracias, pibito. A ver, ¿qué más? Atención, control. Atención, control. Acá tenemos los residuos patógenos. ¿Me copias? Atención, control. Atención, control. No, te van a echar, no sea boludo. Te copias, te copias, me lees. Acá tenés una basurita. ¿Cómo sabe lo que gusta, eh? Sí, bueno. Qué truculento, ¿no? Que te gusten los residuos patógenos. ¿Dónde está este chabón? Para mí el exterior es un lugar donde está jugando con nuestras vidas. Nuestras vidas dependen de él. Y es un lugar que todavía no lo descubrieron las noticias, ¿no? Los medios. Porque viste que él está ahí en Balcán. Un medio alejado. Sí, pero es como una choza de Lost. Para mí es tipo como una choza ahí tipo Lost. Y él está manejando cosas grosas. Se la juega más. Ahí va. Toma. Es un Facebook día casi, ¿eh? Algo es un contador de Facebook. Juga. Pará, no me huyes. Milly se conió mi otro fake. Ah. No, pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Andá a pensarlo. Mirá. Milly. No, pará. Siempre con vos, ¿eh? Siempre. Tenía la máscara, tenía el gato y salió, ¿eh? Salió victorioso. En un momento pensé, si este forzudo me amenaza, me cago todo. No, está con vos. ¿Qué más? Está conmigo. Menos mal. Señora vaca, usted sabe trabajar. A ver. Uh. Ah, no, no, no. Se va para arriba, va para arriba. Siete puntos. Siete. ¡Ah! Bien. No estuvo tan bien, siete. ¿Por qué, señora vaca? Generalmente se relaciona con lo que mostraste hoy. ¿Tenía la data de que vos ibas a hablar de leche o no? Nada que ver. Yo medio que en un momento iba a hablar de leche. Ah, ok. Exijo una explicación para eso. Igual, gracias. Buen personaje ese. ¿Mili hecho con goteros? No, tubitos. Ah, tubos de ensayo. Ahí va la sangrecita. Mirá, cuenta gente de la salud y de la medicina, ¿no? Y de cosas grosas. Nosotros evidentemente no se escuchan en afueras, en las afueras, en playas, y en la salud. A ver, de a poquito vamos descubriendo esto. A ver, Mili, ¿qué nos tenés para hoy? Otro fake. Digo, yo puta madre no se dio cuenta que la tienda de Tomaco dice... Ah, pero este es el de ayer. Este es igual. No, a ver, pará. ¿Todo igual? Sí, es el de ayer, es el de ayer. Sí, es el de ayer. Sí, ya te lo leímos, ya te lo leímos. Sí, uh. ¿Colombati? ¿Quién carajo es Colombati? No, sabe, sabe, sabe. Sabe y mucho. Uh, mirá qué buen dibujo de Chilo. Esto se lo voy a mandar a Sebastián de Beira. La Beira, la delgado, casi la croce. Uh, bueno, esto es para leer tranquilo en casa, pero... Qué buen dibujo, ¿no? A ver, vamos a leerlo. Acercame a lo que digo yo. Acercame, vamos. Dice... ¿Pero qué hizo? Esa banana con la naranja parece un pene y los dos huevos. ¿Metió eso en un chivo? ¿Pero qué? Dice Mili, es verdad, yo había dicho eso. Lo había dicho, sí, sí. Comentario realizado hace tres programas. Idea de explicar, bueno, ahí está. ¿Qué estarás besando, pancita? Mmm, verde. ¿Cómo le gusta a mi familia? Gracias, Beira. Es verdad. Hoy justo le gustó una de esas manzanas. Qué buen dibujo. Qué buen dibujo. Excelente, me encanta. Este sí me lo llevo. Patas, vení que ya pusimos una TV 20 pulgadas en victoriano. Tranquilo, Luis. Ay, eso no lo leo. Bueno, lindo. Nace un nuevo villano. El diabólico capitán incorrecto. Anda a pagar la entrada. ¿Quién te crees que sos? Para pasar gratis. Mirá justo, ¿eh? ¿Cómo me saca la foto a los momentos del programa? Me gusta, soy capitán escéptico e incorrecto. Tomo eso, así que... No, está bien, pero mirá ese chabón que quería entrar, pobrecito. Vuelve, por favor. ¿No lo vas a dejar entrar? Sigo sosteniendo que si vos le dejás... Le decís pagar, no pagues a alguien con capacidades especiales o en silla de rueda, lo estás discriminando. ¿Me entendés? La que digo. Es como que está diciendo... Muchas veces gana, tiene menos dinero, le va peor en muchas cosas. A lo mejor no puede, tiene que ir a un lugar especial. En este caso, no lo sé. Dejame dudarle, para mí me apoya la gente en silla de ruedas, ¿eh? Ayer recibí mucho mensaje. Bueno. Yo quiero pagar. La tenés adentro, Arcucci. Dos pelas, siempre primeros. Patas. El gordo Sanela. Guau, mirá, y estás vos con la compra... Con la escoria esa que compramos. Sí. Lo pito para afuera. Y el pijón de Miri, qué lindo esto. Millie es trash metal de golpear. No trash de basura. Te comiste un fake. Ah. No, 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 no. Porque trash viene de basura. Pará, pará, pará. Pará. Y otro acá que dice trash igual basura. Y con H, T-H-R-A. Ah. Género musical. Yo era el... Ah. Machaque en realidad también. Se le dice al trash. Machaque. Claro. Sí, yo también sabía. Digamos, él que le gusta Megadeth debería saber que no hace referencia a la basura. ¿Me podés poner el... Te comiste un fake, por favor. Se comió otro fake. Se comió un fake. Él se comió un desconocimiento. No sé si es un fake. Qué desay. Ay, encima están todos muy, muy enchufados con esto. Puta que lo parió. Acá estoy escuchando los pelas. Dice... Martitegui, por supuesto. Martitegui. The Robot. Sí, soy Chami reinventándome y te vas a comer un fake así de grande. Me gusta que todos los días tengamos algo de Chami, ¿eh? No es para cancelar a Chami. Él no tiene la culpa. Jugamos a la basurita. Tirar al piso y yo te re. Alberto Fernández de Rosa. Bien. Bien el escravelero también. Cada vez se escribe más, ¿viste? Es cierto. Miri Gojia comiendo fakes desde 1975. Ahí está, otros. Ay, está bien. Yo era el colorado, sí. Está bien, tenés razón. ¿Para cuándo la vio de Tito? ¿Tito? ¿Quién es este Tito? Este es un actor reconocido. Sí. De cara. Primero tendría que llegar a ver cómo se llama, si sigue vivo. Es interesante igual lo que me está proponiendo. Ayer uno pedía la vio de Chami. Sería muy futbolístico todo, aunque deba haber notas. No sé qué podemos encontrar, ¿no? Estaría bueno como para hacerle un homenaje a Alfonso. Me puedo fijar. Sí, que sea deportivo. Está bien, pero yo traté de buscarte en un momento goles de Alfonso que no fueran en Boca y no hay. Ah, está bien. Solo brilló acá, pero bueno, puedo buscar. Podés buscar, sí, alguna nota o algo. Buen partido, Flor Romero. Gracias. ¿Podés creer que el boludo, machiludo, el panza, no me conoce? No es machiludo no recordar a Flor. Igual, Flor. Pero Mónica Seles tampoco. Sí, pero después te tiré el apareto, que sí. Está bien, bueno, si no conocés el apareto, listo, tendés que ir del país. Eh, tengo que estar reciclado, panza. Barat, lata de atún, más café, más cenicero. ¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno. Eso está bien, ¿eh? Sí, tenés razón, pasita. Ya cambió mi perfil de Instagram. Ahí está. Lista la máquina del tiempo. Ahora, a lo de Nico. ¡Ah! Simsoniado, Mili. ¿Y esto? Ogini. Ogini. Otro maca. Ogini. No podés seguir trayendo bloopers, son malísimos. Veinte minutos después. Se cayó de culo. Es verdad, bueno, me hizo reír. Está bien, está bien. El tema no es que, el tema no es el blooper en sí. Si el blooper es bueno, va a ser inmortal. Bueno, impresionante. El blooper es malo, es un problema. Es cierto, impresionante todo lo que nos han mandado en serio. Y también, los topos. Los topos en Instagram, la cantidad de información que me tiran es muy valorable. Así que, gracias. Y generalmente, realmente es lo que necesitas. No es que te mandan cualquiera, ¿no? No, no, no me hacen perder el tiempo. Así que, gracias por todo. Nosotros le agradecemos este cariño con una canción que es... Con K.A.